de la montaña. Gracias, gracias. Ahí buena vista y a todos los que están las que están ahí. Bueno, buenísimo. Nos encanta tenerte acá. Y bueno, vamos a pasar así a despabilarnos porque hoy empezamos el programa un poco tarde. Sí, sí. Y bueno, hace rato que te queríamos invitar. Nos encanta que este programa sea un lugar donde pasan muchas mujeres que hacen cosas interesantes en ferias chicas. En ferias chicas. En ferias... En cierras chicas. Y... Eso fue poesía espontánea. Laorita, contanos cómo estás vos con este tema de la feria. ¿Cómo viene la mano este año? Con la feria del libro y el conocimiento, como se llama ahora. Sí. Bueno, mira, te comento. Bien, venimos muy bien. Yo estoy en una partecita muy chiquita de la feria que es el espacio poesía que ya tiene... Muy chiquita, pero a la vez que tiene una trayectoria ya de siete años que se viene haciendo, que, bueno, este espacio comenzó con Guillermo Bauden y con Leandro Calle a transitar estos siete años y que, bueno, ya del año pasado me tiene sumada mía, Mariela Laudecina, Macarena Simón, este año que se sumó al equipo. Y, bueno, el espacio poesía es un espacio que se viene sosteniendo en el tiempo y que es parte de la curaduría de la feria. Este año la feria tiene como curadora a Fernanda Pérez, que es una escritora cordobesa y que forma parte de la constelación de pequeños espacios como también el espacio Antena, el espacio Barombisa, que, bueno, que le están dando como esa identidad de lugarcitos así como ya apropiados, ¿no?, por la gente como estos espacios que te estoy mencionando. Bueno, te comento, el espacio poesía está tratando año a año de sumar más voces, de que esas voces sean lo más diversas posibles en cuanto a edades generacionalmente y en cuanto también a distintas voces, ¿no?, de la poesía cordobesa y de otras provincias también. Así que, bueno, tenemos varios invitados este año. Si querés, te voy haciendo como un repaso así como de principales invitados. Dale, dale. Porque acá estábamos como muy expectantes. En realidad, no queríamos dejar pasar de nada. la emoción nos llevó a que no te presentáramos porque estás como si estuvieras acá tomándonos, tomando unos mates y comiendo. De todas formas, quiero decir que Laura es local, ¿no? Exactamente. La conocemos y anda por acá. Sí, sí, yo vivo en Río Ceballos de hace 16 años ya, así que sí, soy local, soy local, soy de acá de la sierra. Bueno, yo les voy a leer dos rengloncitos como para que la audiencia sepa de Laura. Y, bueno, tengo mi propia producción de su biografía por una revista en la que participo que se llama Agua Trae, que está a punto de lanzar un número bomba. Muy bien, así me gusta. Laura López Morales es de Villa Dolores, Córdoba, publicó Los cuadernillos de poesía Signos en tu espalda, La luna qué, 2006, Las desperdigadas minucias, 2013. Su primer libro fue También afuera es todo esto, de llanto de mudo, en 2014. Participó en un montón de antologías que las tenemos aquí reseñadas y nos llevaría un rato a leer. Sí, no lo hace falta. Sí, en 2015 la barnacle libros edita Las desperdigadas minucias en formato e-book. En 2016 recibe la mención Premio Provincial de Poesía de Córdoba por La Médula, su segundo libro. Y para mí lo más importante es decir que Laura López Morales es parte de un grupo de poetas cordobesas que vienen haciendo cosas maravillosas. Sí, sí, exactamente. Que con mucha humildad dice que el espacio es chiquito y qué sé yo en la feria del libro, pero para mí es inmenso. Es un espacio bello, además. Sí, sí, bello y yo creo que es muy necesario también en los tiempos que corren y no como dar el espacio a la lectura y a la lectura como pausada, a la lectura que se toma su tiempo con los silencios necesarios también. Esto, ¿no? Sentarnos a escuchar poesía sin ningún otro soporte, simplemente el escuchar y el estar ahí. Creo que eso es lo que estamos como necesitando en estos tiempos. Sí, sí, tal cual. Aparte de nada, con todo lo que significa ser poesía en este momento. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, por eso, bueno, como que la variedad de gente que este año se va a sumar al espacio como invitados también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con lo que cuesta producir poesía, con lo que cuesta editar poesía y, bueno, y con lo que cuesta también para mucha gente poder estar presentes, poder llegarse y tomarse su tiempo para estar en el espacio, ¿no? Así que, bueno, es algo que valoramos mucho y que, bueno, que no queremos dejar de sostener porque también se ha hecho difícil desde la organización de la feria y por la falta de presupuesto y demás, pero, bueno, es algo que es una necesidad sostener también. Sí, yo creo que primero que, nada, eso, valorar y empoderar a estos espacios que tienen, que tienen, son bastiones de resistencia y que, y que, bueno, nada, funcionan más allá de los principios presupuestos esquivos que andan dando vueltas y que tienen que ver con el marco de la crisis. Totalmente, sí, sí, porque de última muchas veces se nos ha planteado, ¿no?, que si no, bueno, el espacio no se haría, o sea, pero, bueno, ahí está la posibilidad de resistir desde ese lugar, de hacerlo contra viento y marea para poder reunirnos, básicamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, contanos quiénes van a estar por ahí. Bueno, mira, te comento, la grisa es como muy amplia, tenemos dos días así comprimidos un montón de gente, pero te voy a comentar que hay unas mesas como muy principales o por lo menos que le queremos dar como así cierta preponderancia, va a haber una mesa sobre poesía y feminismo que la hemos titulado La Marea Feminista, poesía y literatura en el marco del movimiento feminista de hoy y esta mesa va a estar conformada por Paula Jiménez de España, que Paula Jiménez de España es poeta de Buenos Aires, ella tiene una columna en Página 12 y Valeria Cerbero, otra poeta de Buenos Aires que está, ha estado visibilizando muchísimo el tema por la legalización del aborto, esta mesa va a estar coordinada por la periodista y poeta también Florencia Gordillo. Ah, la flor, sí, es amiga de la casa, la flor. Sí, sí, Florencia. Así que bueno, esa es como una de las principales mesas que vamos a tener, bueno, visibilizando también esto, ¿no? O sea, toda esta nueva revolución que nos ha tenido como partes a todas ahí como, bueno, para visibilizar fundamentalmente esto. Después, otra mesa como importante que en realidad no es una mesa sino es una puesta en escena, si se quiere, de poesía ambiente. Poesía ambiente fue una serie, está haciendo una serie de audios de distintos, no solo de lectura de poesía sino también de sonidos ambiente de la calle, de sonidos ambiente de marchas, de sonidos ambiente, por ejemplo, de la peatonal de Córdoba, que esto lo lleva a cabo el poeta, un poeta transerrano, Alejandro Arriaga, que bueno, que tuvo su presentación hace un tiempo acá, como en mayo, por ahí, en Córdoba, y que está, bueno, que está teniendo así como mucha difusión lo que está haciendo Ale Arriaga y es en realidad una propuesta de varios artistas, no solo es poesía sino que también es música, es danza, es artes plásticas y bueno, eso va a estar cerrando la noche del viernes del Espacio Poesía. Comentarte que me había olvidado, que el espacio se va a estar realizando los días 20 y 21 de septiembre, a partir de las 16.30 hasta las 21 horas. ¿En qué espacio físico van a estar este año? Este año nos toca el patio menor del Cabildo, años atrás ha sido en el Centro Cultural España-Córdoba, este año nos mudamos al Cabildo, así que vamos a estar ahí en medio de la feria. Me parece buenísimo porque cobra centralidad también. Sí, totalmente, sí, 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 tal cual, tal cual, y bueno, es como que la gente por ahí circula y sobre todo gente eso que por ahí no sabe específicamente del espacio poesía, pero que circulando por la feria se llega y dice, ah, mira, acá hay otra cosa y por ahí se sienta y escucha. Bueno, quienes llevamos a alumnos de PIT, por ejemplo, que vamos a estar ahí circulando, estábamos buscando espacios así como de poesía en el que podamos sentarnos, caminar, sentarnos y escuchar, así que va a estar muy bueno. Buenísimo. Vamos a estar por ahí viéndoles. Buenísimo. También otra otra cosa destacada del espacio es que va a haber una clínica de Guillermo Dagueros sobre poesía visual argentina. Ah, muy bien. Esta clínica se va a estar con inscripción y con cupos limitados y también se va a estar llevando a cabo durante la fiesta cerca de las tres de la tarde ahí mismo en el Cabildo. Bueno, esta clínica es súper importante porque, bueno, Guillermo Dagueros también tiene así como un derrotero bastante conocido en Córdoba para la poesía visual, entonces un poco va a ser repasar la historia de la poesía visual argentina a través de su clínica. Ah, buenísimo. Y después también tenemos gente muy, muy joven que está recién como empezando a publicar y que, que bueno, que por ahí no son muy conocidos y que, bueno, como por ejemplo Emilio Basso, Leonardo Vergara, Antonella Fisore, va a estar Julieta Doncelli, Ana Piretro, Santiago Fleyder, bueno, ellos, ellos como gente así como que recién está empezando, después va a haber por supuesto una mesa de gente ya muy conocida, como por ejemplo José Di Marco, Griselda Gómez y Karina Cedevi, ellos son poetas, José Di Marco es un poeta de Río Cuarto que tiene mucha obra publicada, un gran, gran poeta, Griselda Gómez de acá de Córdoba también, Karina Cedevi de Villa María, esa es otra cosa que también quería hacer hincapié, que el espacio trata también de que haya tantos poetas de la capital como del interior de la provincia, así que bueno, se está sumando gente de varios lugarcitos. Y bueno, otra cosa también en la que quería hacer hincapié que se va a estar presentando también la revista Palabra de Poetas en el marco del espacio que bueno, que ya va por el número 7 u 8 de la revista, ahora no recuerdo bien y que lo van a estar presentando ahí también. Buenísimo. Y ¿quiénes están participando ahí en esa revista? ¿Tenés idea? En este número está, todavía no he visto yo el número porque se va a estar presentando justamente ahí en el espacio, pero bueno, los coordinadores de la revista son Hernán Jaegui, Leandro Calle, Carlos Garro, Aguilar, César Vargas, ellos están como, van a ser los que van a estar presentando ahí la revista. Y bueno, a ver, creo no olvidarme nada de los principales actores de este año. Bueno, fundamentalmente eso, después también está invitada una poeta Rosarina, Alejandra Méndez Buconoc, que ya va a estar el día sábado a las 20.30 cerrando esa mesa también con Paula Jiménez España y Valeria Cerbero, que son las poetas que vienen de afuera, digamos, el sábado van a estar cerrando ellas. Y me olvidaba que va a haber una intervención musical con Constanza Pesici y Máximo Endrec el día viernes a las 18.15 horas también. Buenísimo. O sea, para el espacio de poesía, por eso digo, inmenso, y aparte se van sumando propuestas que, bueno, que ponderan acá lo local y además tenemos visitas internacionales que están también buenas y nada, el espacio de poesía para mí es un espacio hiper necesario, así que... Sí, sí, totalmente, como también, por ejemplo, como el espacio Barón Visa, que el espacio Barón Visa surgió como para dar lugar a las editoriales independientes, pero que también ahora ya tiene su programación, ya de hace un tiempo, tiene su programación en cuanto a eventos también, así que... Sí, sí, por lo tanto a mí me llegan los de espacio Barón Visa, hermosos, hermosos. Sí, sí, lo bueno de todo esto que estamos como hablando es la variedad de propuestas, también está el espacio Antena que tiene otras propuestas totalmente distintas y súper lindas, ¿no? Lindas para poder ir a escuchar, opinar, así que bueno, va a ser una feria con muchas cosas. Buenísimo, buenísimo, bueno, chochas acá que estemos primero charlando con vos, que es como si te estuviéramos acá tomándonos mates. Bueno, pero ya me voy a llegar en algún momento ahí para estar con ustedes. Bueno, acá viendo un poco lo que trae la Feria del Libro y me parece que esto antes, a ver, yo voy a la Feria del Libro desde jovencita, digamos, de la época de letras y qué sé yo, y es muy loco ese evento en Córdoba porque por un lado es como una feria de saldos editoriales y escuelas y gente y qué sé yo, y por otro lado toda la movida cultural y las visitas de celebridades y todo esto, pero la poesía que crezca un espacio de poesía específicamente en Córdoba es maravilloso, antes no ocurría eso, no había un espacio para esto. Es más, me acuerdo que cuando estábamos en Letras allá hace mucho y hace tiempo, yo entré en el 99, o sea, imagínate hace cuánto tiempo, me acuerdo que decían, no, lo que pasa es que la narrativa le ganó la pulseada de la poesía y aquellos que eran los hinchos de la poesía y los hinchos de la poesía y quedábamos ahí. Claro, claro, sí, 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 tal cual, no, sí, por eso, es verdad lo que dicen de la feria, como que tiene esas dicotomías así, pero bueno, están estos lugarcitos y lo bueno que además de todo eso, al realizarse en el centro de la ciudad de Córdoba, esto, que la gente que por ahí va como a recorrer sin saber, a mí me parece muy importante eso, como que la gente que por ahí llega, bueno, a ver, voy a hacer un recorrido por la feria, qué sé yo, entra al Cabildo sin saber qué y por ahí se encuentra esto con alguien leyendo poesía, con alguien haciendo una performance y eso me parece muy valioso, como que el espacio llegue a gente que no está involucrada directamente con la poesía, eso me parece fundamental, más que... Sí, 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 o con la literatura en general, a mí me parece que tiene un impacto así bien fuerte, no solamente, yo veo chicos que cuando los he llevado, nada, van y ven los folletos, ven los pedacitos de poesía, se acercan, se animan a comprar un libro con lo que pueden, con algún tipo de saldo de los que están ahí, hay un par de librerías de saldos ahí que tienen más o menos a precio accesible, entonces, nada, y se llevan un libro y qué sé yo, y es como sumamente importante para ellos, sí, 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 tal cual, y es digamos como también, también un espacio para descubrir, yo me acuerdo que una vuelta llevé unos alumnos míos y yo descubrí a Cassiari, por ejemplo, que no lo conocía, y yo estaba como más metida en la escolaridad y en ese mundillo que genera como una inercia si uno no se refresca un poco, entonces, nada, llevé a los chicos, que se ayudó, me dice, ¿qué está ahí en el patio del Cabildo? No sé, chicos, parece que hay un poeta o algo, fuimos, escuchamos, no podíamos, los chicos no se querían ir, o sea, qué bueno, qué bueno, bueno, eso que pase, eso es genial, 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 yo no me quería ir, o sea, claro, sí, ella proyectando en los chicos, eso que sentía, no, pero me parece que es como súper importante que esté, así que celebramos todo el espacio que se le dé a la poesía, que se le dé a la literatura y que sea popular además. bueno, sí, tal cual, tal cual, tal cual, bueno, nada, yo muy agradecida por esta nota, yo también quería como repetir que el equipo, el equipo está conformado por Guillermo Bauden, por Mariela Laurecina y Macarena Simón, así que, bueno, nada, invitarlos a todos a que se lleguen, a que se tomen el tiempo, a que lo puedan disfrutar, empezamos desde muy temprano, así que, bueno, y son dos días, como les decía, que va a estar así como todo comprimido y que va a ser como, bueno, como un maratón de lectura si se quiere y que, bueno, creemos que está bueno y que es necesario. Bueno, maravilloso, yo te digo, lo que queda abierto acá es una invitación para que hagamos algo con textos, que te vengas un día y hablemos de poesía, traigamos ediciones y damos un intercambio de figuritas, una cosa así, dale, sí, de una, sé que vivís en un lugar hermoso, ¿no?, en medio de la naturaleza. Vivo en medio, sí, vivo en medio del monte, hoy justamente estoy en el pueblo, pero vivo en medio de ahí de la Reserva Natural Municipal Los Manantiales, cerca de la zona de las pisaditas, que le llaman, y sí, estoy ahí rodeada de monte, así que... Maravilloso. Me cuesta bajar, te digo, me cuesta bajar al pueblo, a la ciudad, pero bueno, está bueno también las dos cosas. Bueno, buenísimo, y nosotros estaríamos en la montaña, vos estás en el monte, tenés que cruzar el pueblo y subirte a otra montaña. Claro, sí, sí, si no, no sé, algún dron que nos lleve volando. Que nos lleve, que nos lleve ahí un teletransportador. Claro. Bueno, Laura, nos encanta que hayas estado en la montaña hoy, y bueno, vamos a recordar esto antes de la feria, seguramente, porque si no, nos vamos olvidando de lo que pasa. Bueno, dale. Vamos a actualizar el contenido y las invitaciones y otras también. Sí, ya va a estar el link también listo para dentro de muy poquito ya si se puede entrar y ver bien toda la programación del espacio. Bueno, maravilloso. Gracias por esta entrevista, Laurita. No, muchas gracias a ustedes y bueno, queda ahí la posibilidad de poder llegarme en algún momento. Bueno, buenísimo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.